qué tal a todos bienvenidos este sábito y si esto es un nuevo vídeo y bueno acá estamos dice el dicho mejor tarde que nunca acá tenemos a goku un instinto de sh fireworks de bandai y bueno antes de empezar con el vídeo agradecer a todos ustedes que están ahí del otro lado muchas pero muchísimas gracias por estar ahí básicamente y por todo por los comentarios los likes por el apoyo los mensajes de verdad muchísimas gracias y para aquellos que sean nuevos que sepan que suscribiéndose me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como estas y además participan de sorteos sorteos que son internacionales dicho esto vamos con el vídeo les decía mejor tarde que nunca decía el dicho es una figura relativamente nueva pero bueno ya salió hace unos meses todo el mundo todo fan de dragon bot tiene esta figura o la mayoría y bueno la traje un poquitito tarde supongo yo que este vídeo será para será más útil para aquellos que todavía o no tengan esta figura o sean nuevos en el mundo del coleccionismo y quieran saber de qué se trata así que vamos al lío una figura sh fireworks de bandai linda cajita saben todos que a mí no me gustan mucho las cajitas de sh pero si vamos a comparar por ejemplo las de dragon ball me gustan un poquitito más un poquitito más que las de marvel por ejemplo por ejemplo depende del caso no soy muy fan de este tipo de cajitas pienso que le quizá le vendría bien saben que que supongo yo que no sería muy costoso un cobertor con una linda imagen para que vos la dejes guardada también que sabemos que muchos dejan su figura así fuera del empaque entonces para tener la exhibida menos en fin la imagen de la figura de la figura del lado derecho son goku sh figure y unas cuantas imágenes de la figura no imágenes tipo artísticas o promocionales ni nada del estilo no hay mucho más para agregar ya todos sabemos que es el guerrero más poderoso del mundo en esta fase hasta ahora creo que sí así que la sacamos de su empaque un fondo plateadito viene con este fondo con licencia plateado unas cuantas promociones también te lleva a la página para que veas otros productos sh un manual que muy pocos van a leer sirve para tener en cuenta para que el que sea nuevo y no conozca le pega un vistazo y quizá le sirva bien y con un doble blister transparente vemos todo lo que ofrece esta figura figura que no la he visto tan cara ya veremos el día que ya no haya si se va por las nubes o no les hagamos este cobertor también trampa transparente hay que tener cuidado cuando hagan esto para el que no conozca que uno está sacando está sacando y el último está pero todavía es así y vuela todo pero para todos lados más de una vez me ha pasado ahí se ve un poquitito más prolijo acercamos la cámara no está muy cara así que supongo que es recomendable quería hacer un vídeo comparativo con el de fibra y se estándar la verdad que el de bandai de dragon estar es bastante feucho desde los que menos me ha gustado de dragon estar pero resulta que acá por lo menos acá en argentina el de fibra y se estándar lo estaban vendiendo más caro que éste así que dije bueno voy a esperar me lo traigo de afuera igual va a resultar ya no es tan barato como antes el fibra y se estándar digamos supongo que el precio base será el mismo desde 30 40 dólares contra 60 80 creo estaba 60 este pero el tema de los envíos este año se ha complicado mucho veremos el año que viene qué pasa si vuelve toda la normalidad o no ya veremos pero hoy se ha encarecido bastante ellos éstas salían menos de la mitad los raíces estándar con los sh y hoy están casi casi que ahí en algunos casos bien entonces nada un dato que me llamó la atención verlo incluso más caro que éste obviamente después van a encontrar este a 20 mil pesos hoy no no en línea general no está más de 15 16 13 14 12 yo por ejemplo estoy vendiendo 12 900 lo he visto a 12 como muy barato 13 no recuerdo bien ahora pero ronda y 14 15 13 500 14 500 por ahí va a andar bien nos trae en accesorios está muy bien trae tres rostros intercambiables 1 2 3 4 5 6 manos intercambiables y un efecto para cuando está preparando el kamehameha siempre digo que quizá deberían ofrecer como hace más una base cita transparente pero bueno en cada línea tiene los 8 la figura propiamente dicha a ver pues ya veo que me van a saltar no estoy enamorado de la figura si me encanta la transformación si es muy linda si tiene mucho para destacar pero no estoy enamorado me ha pasado con otras figuras por ejemplo con el goku raíz on earth estoy enamorado me encanta el chile en común todavía no tuve el full power el chile en común estoy enamorado hay muchas figuras que me vuelven loco el goku super saiyan 2 no el broly full power no quizá el broly como un sí pero me pasa esto que no estoy enamorado de la figura está bien pero no me vuelve lo eso es todo lo que quería aclarar en lo que es medida vamos a ver que este goku hasta el último pelito de su cabello son 16 centímetros qué pasa si lo comparamos con el de la primera edición sh free watts vamos a ver qué la altura es la misma es la misma tiene es un poquito distinto el diseño tiene un cabello que le sale de aquí distinto estos tres son no es exactamente lo mismo si no copiaron el mismo cabello y lo pintaron de otro color habría que ver el raíz sonar ya no me acuerdo lo debería tener acá pero bueno los colores son similares pero no exactamente iguales este es como que es un son muy parecido pero no son exactamente iguales acá en el vídeo se ve más parecido no es tan así o sea se ven más iguales son este tiene un poquito más de amarillo y este como un poquito más de colorado por decirlo de alguna manera las botas si son las mismas pero están pintadas distintos con distintos tonos es verdad que está transformado y eso puede hacer que varie después el resto del cuerpo vemos que tampoco es el mismo los brazos no sólo es a ver debe ser porque este es el primero y es muy viejo yo no lo veo exactamente iguales en fin a lo que iba es que no hacen lo sí lo obviamente deben repetir molde con otros pero no es que es el mismo para todas las figuras debe haber cinco o seis no sé bien habiendo comparado vamos a por ejemplo mostrar cómo queda con un marvel legends a ver con un personaje no son de esta mi iron man como estuve limpiando anduve moviendo las cosas de un lado para el otro así queda para que tengan una noción el que no conozca al lado de un marvel legends wolverine pueden ir tranquilamente yo siempre digo que goku por lo menos poder al poder ir en cualquier diagrama con cualquier figura si lo ponéis con un balón de 50 centímetros a este también va a ir bien bien en cuanto a lo que es el molde las articulaciones tiene doble articulación en la base del cuello y en la base de la cabeza la cabeza no sube prácticamente nada no sé si es que debería forzarla un poquitito más no lo pienso hacer pero aparentemente no sube nada es mala y si baja un montón sé que el cuello acá tiene un tope del cuello no hay más pero la cabeza va casi que nada vemos que baja muchísimo tiene muy poquita inclinación y obviamente gira hacia ambos lados en los brazos los brazos vamos a ver que suben perfectamente sus 90 grados hacia cada lado vamos a ver que giran 360 grados tiene una mariposa pequeña mariposa y esto permite un movimiento circular que vaya hacia atrás y hace y hacia adelante pero tiene muy 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 poco rango no sé por qué lo han hecho así yo diría que si lo van a hacer así que directamente no lo hagan y que esto sea una sola pieza y no queda feo el corte ahí es decir si le vas a hacer esos cortes para darle más articulación yo le pondría más rango pero bueno en fin nada una observación tiene giro en los bíceps doble punto de articulación es doble si en el codo giro en la muñeca y tiene no viene con la visagrita porque no tiene visagra pero no tiene nada de inclinaciones me llama la atención eso no sé por qué lo han hecho así en esta si ven tiene un poquitito a lo mejor está demasiado dura esta pero no tiene casi nada vamos a ver que a ver si sacamos lo que pasa que no se lo quiero sacar el plástico pero vamos a ver que tiene un corte ahí en la parte superior del torso sea en el diafragma esto le permite ir hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia los costados y tiene algo de movimiento circular lo que pasa es lo que estoy moviendo yo ahí hasta ahora si era la cintura lo mismo tiene es muy poquito el rango que tiene no es la gran cosa que pasa si yo le saco todo este plástico ahí estamos y ya está aquí estamos el de acá de la cintura también se lo sacó y el de acá también se lo sacó para que aparte se aprecie mejor no es muy interesante el rango que tiene aquí peor es nada pero no tiene mucho rango en la cintura si por lo que vi vamos a ver qué tiene giro movimiento circular hacia un costado hacia el otro hacia atrás y hacia adelante eso está muy bien por lo menos tiene más rango que aquí y en las piernas vamos a ver qué suben es distinto después lo voy a hacer en un comparativo cuando muestre al raíz on earth pero es distinto al que ofrecen las primeras versiones van a ver que estos se le ve un corte ahí para las articulaciones y estos es distinto pero ven qué a causa a las dos uniones de bola y esta es un sistema totalmente distinto este tenía más rango de articulación pero la verdad que tampoco si vos lo quieres poner una patada poniendo una patada alta se puede incluso no sé si ese es el límite si ese es el límite entonces abre hasta ahí para mí está bien no le sacaría puntos por eso vamos a ver que va perfecto hacia adelante esto este sistema le va a permitir ir hacia atrás obvio va a tener giro en lo que sería el muslo doble punto de articulación en rodilla y en los pies tiene este sistema de sube baja gira y le permite un poquitito de inclinación eso sería todo lo que es articulaciones la verdad que está bien como que le tiene todos los puntos de articulación que debería tener una figura perfecta pero no tiene buen rango en ciertos puntos como sería en la cabeza y en el diafragma las piernas vamos a decir que sí que están bien también el tema de la mariposa o sea fíjense que es muy poquitito lo que puede ir hacia atrás y hacia adelante en lo que es el es el esculpido está muy bien vuelvo a decir a mí no me vuelve loco es como que no me enamoró está bien la figura la tendría es el ultra instinto y hay que tenerlo lo primero es que le noto si bien en esta transformación en no es como un zarpado en musculatura pero le veo demasiado chiquitito los brazos demasiado finitos para mi gusto no me salten por favor la dice es una opinión y yo los veo finitos los brazos si bien es cierto me lo decía emi que no está zarpado en musculatura para mí le quedó chiquitito las caras están bien están muy lindas tiene esto estas como marquitas de lucha así de lastimadura de raspones en todo lo que se recuerde el cuerpo en en el pantalón me encanta que venga primero en cuero con toda la remera la parte de arriba de la ropa rota y también con los pantalones rotos un corte acá en la rodilla me encanta como se ve en ese sentido las caras para mí está está bien y éstas te están todavía mejor y éstas están todavía mejor ahora voy a mostrar unas fotos con todas ellas esta es la que menos me vuelve loco pero están todavía mejor creo que son básicamente las mismas de siempre solo que quedan muy bien con ese pintado así en gris lo mismo que el efecto del kamehame es básicamente lo mismo de siempre solo que con otro tono ahora lo vamos a ver en fotos vuelvo a decir a mí la figura me parece bien es el goku ultra instinto por algo todos lo tienen y yo también lo tendría pero hay algo que hace que no me vuelva loco para no sé creo que el tema de los bracitos chiquitos es como que niñas generales lo veo si demasiado flaco a lo mejor es una cuestión mía vuelvo a decir el diseño es genial que le hayan hecho esto es muy similar a lo que hemos visto en el awakening pero con el pantalón roto los tonos el sombreado que le han puesto a toda la ropa incluso en en el torso también el hecho de que le hayan hecho este corte para poner una mariposa creo que eso también porque hace para mí esto es una opinión muy personal hace que en vez de esto ser una línea recta acá sea una línea que va hacia adentro y esto está muy escondido y no es muy útil o sea ustedes fíjense el rango que le da nada entonces quizá hubiera sido preferible que no se lo pongan que la línea está que esta línea continúe hasta acá porque la verdad que para esto oa lo mejor yo lo estoy haciendo mal y no sé y no sé pero yo quiero hacer esto y es ven ahí un poquitito más se mueve pero es como que le queda un agujero demasiado grande lo hubieran hecho todo el torso completo sin la mariposa y no pasaba nada porque eso también hace que se vea más chiquito el torso oa lo mejor es un mando mío y estoy enojado conmigo mismo por por no estar súper enamorado porque esta transformación al igual que todos cuando la vi casi que te pones a llorar y decís guau no puede ser y después cuando estás tanto tiempo esperando la figura y decís pero que ahora está bien pero no estoy enamorado no me volvió loco en fin es algo que me pasa a mí después así y ahí es una locura hay algo en la parte del torso el pantalón me encanta el diseño es muy bueno la figura es muy buena por suerte no está tan cara todavía aprovechen aquellos que la adquieran porque no está tan cara después va a pasar lo que pasó con el super saiyan 3 que anda a encontrarlo a menos de 30 mil pesos la verdad me gusta ahora les voy a mostrar una fotito cómo queda con todos los rostros pero bueno eso ha sido todo para mí súper recomendable para aquellos que estén empezando ese h tiene muy buena calidad súper articulados recuerden si bien yo lo estoy criticando tiene todos los puntos de articulación que tiene que tener una figura perfecta nada es infaltable si vos tenés toda una colección de sh este lo tenés que tener sí o sí no he visto si hay réplica y si la hay como es pero nada simplemente eso espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse para más vídeos como este y para los sorteos y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau